El último aperitivo que Emilio Lozoya probó antes de cambiar su elegante traje por el uniforme beige del reclusorio norte fue una bolsa de nueces y frutas deshidratadas con una botella de agua que alcanzó a meter a la sala de audiencias. Ayer, el exdirector de Pemex llegó cerca de las 9 de la mañana al reclusorio como un alto ejecutivo de traje con corbata elegante y portafolio en mano, pero desde ese momento los privilegios se habían acabado. A diferencia de julio de 2020, cuando llegó a México extraditado desde España, esta vez no hubo helicópteros ni señuelos que impidieran a la prensa tomarle fotos. Ahora, ni siquiera dejaron que la suburbia negra en la que llegó junto a su mamá, Gilda Margarita Austin, y sus abogados ingresara al centro de justicia, por lo que tuvieron que hacerlo por su propio bien. Lozoya enfrentó a decenas de periodistas entre empujones. Sus abogados le abrieron paso. Con semblante molesto, atravesó las vallas de acceso al centro de justicia. A las 9.45 lozoya ingresó a la sala 1 de audiencias. Todos querían verlo. Previo a entrar, un guardia le pidió dejar sus cosas en el piso, abrir sus pies y manos y voltear hacia la pared para hacerle una revisión. En una inédita escena de la que integrantes de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, Pemex y reporteros fueron testigos. A las 10.09 horas inició la diligencia. Durante las dos primeras horas, Lozoya lució tranquilo en el debate para ampliar el plazo para recabar pruebas de descargo. El juez autorizó la ampliación. Pero de inmediato, la audiencia dio un giro sorpresivo, cuando el juez anunció que iniciaría el debate de la solicitud de la FGR para modificar la medida cautelar de libertad condicional que desde julio de 2020 tenía Lozoya, para sujetarlo a prisión preventiva justificada. Cuando la Fiscalía dijo que Lozoya está casado con una millonaria heredera de origen alemán cuya familia e hijos radican en Alemania y que eso indica que él no tiene arraigo en México y que tiene facilidades para abandonar el país, el acusado sonrió de manera nerviosa. Llegó el momento de la Fiscalía de recordar la cena de Lozoya en el Hunan, donde degustó con amigos un pato pequinés, platillo estelar del lugar. La UIF retomó esta visita, misma que calificó de respetuosa como argumento. Después de más de cinco horas de comparecencia, el juez de control decidió que Emilio Lozoya deberá permanecer en prisión preventiva justificada y en ese momento tomó la mano de su madre. Al concluir la audiencia, se quedó sentado en la silla, que tomó desde el inicio de la diligencia. Sacó una bolsa de plástico con nueces y frutas deshidratadas para comer algo en lo que se realizaban los trámites de despedida e ingresó al reclusorio.